Noticia de último minuto. El ex congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, fue encontrado muerto este viernes dentro de su vivienda a causa del coronavirus. La bancada de Fuerza Popular compartió un mensaje en las redes sociales expresando sus condolencias a la familia. Y este es el mensaje. Los congresistas de Fuerza Popular expresan su pesar por el fallecimiento de Moisés Mamani Colquehuanca, quien formó parte de nuestra bancada entre el 2016 y 2019. Descanse en paz, Moisés. Como repetimos, el ex congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, de 50 años, falleció el día de hoy viernes a causa del coronavirus. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.